Bienvenidos, señores estudiantes, a nuestra asignatura Cálculo Integral. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad 1, que se refiere a integración indefinida. Vamos a ver un caso, que vamos a resolverlo mediante estos métodos de integración. El caso es solución de un problema de movimiento vertical. Quien les habla es el ingeniero Saúl Matías K. Ante todo, quiero indicarle que los problemas de movimiento son muy comunes en el cálculo. Entonces, lo que vamos a referir en nuestro caso es hablar de movimiento vertical aplicando la integral. En el cálculo diferencial, razonamos sobre la velocidad de un objeto dada su función de posición. En el cálculo integral, vamos en la dirección opuesta. Dada la función de velocidad de un objeto, en movimiento, razonamos sobre su posición o sobre el cambio en su posición. La gran diferencia entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Como bien sabemos, que la integral indefinida de una función f en función de x, es una función f mayúscula en función de x, también llamada antiderivada de la función f en función de x, o de la derivada, cuya principal característica es que si la derivamos obtenemos f en función de x, es decir, la derivada es igual a la función o la antideriva. En este caso, como lo que obtenemos es una función, esta nos servirá en problemas donde tengamos que hallar un modelo matemático para representar algún fenómeno o experimento, por lo cual la clave está en lo que podemos expresar mediante derivadas o diferenciales, lo que comúnmente conocemos como razón de cambio de una cantidad. En este tema, en este caso, veremos cómo está relacionado el cálculo integral con diferentes fenómenos físicos, analizando alguno de ellos. Comenzaremos con una situación con la que ya estamos familiarizados, el movimiento vertical. Entonces, solución de un problema de movimiento vertical. Ahí tenemos el problema, el planteamiento. Nos dice, una pelota se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 64 pies por segundo a partir de una altura inicial de 80 pies. Nos piden encontrar la función posición que expresa la altura S en una función del tiempo T. Y B, ¿cuándo llegará la pelota al suelo? La solución. A. Vamos a conceder el tiempo T igual a cero que representa el tiempo inicial. Las dos condiciones iniciales indicadas pueden escribirse de la siguiente manera, de acuerdo a los planteamientos o al planteamiento del caso. S en función de cero es igual a 80, que es la altura inicial de 80 pies. Y la primera derivada de S en función de cero es igual a 64, que sería la velocidad inicial, que es de 64 pies por segundo. Ahora, utilizando 32 pies por segundo al cuadrado como la aceleración de la realidad, se tiene que la segunda derivada de S en función del tiempo es menos 32. Ahora, tenemos la primera derivada en función de S al que vamos a integrar es a la segunda derivada de S, que en este caso sería la aceleración de la gravedad. Reemplazando los valores sería la integral de menos 32 por la diferencial de T. Integrando, menos 32 nos resulta menos 32T más C sub 1, que sería la constante de integración. Empleando la velocidad inicial que se obtiene la primera derivada en S en función de cero que es 64, podemos calcular la constante de integración 1. Esto significa menos 32 por cero más C sub 1. Eso reemplazando en la primera derivada que hemos obtenido líneas arriba. Lo cual implica que C sub 1 es igual a 64. Después, integramos la primera derivada que se obtiene. S en función de T es igual a la integral de la primera derivada por la diferencial de T. Y la primera derivada es menos 32T más 64 por la diferencial de T. Es una simple integración, ya todos lo conocemos, que esto nos resulta menos 16T al cuadrado más 64T más C sub 2. Ahora, al utilizar la altura inicial se encuentra que S en función de cero es igual a 80. Reemplazamos en la función posición que sería menos 16 por cero al cuadrado más 64 por cero más C sub 2, porque T vale cero. Entonces, lo cual implica que C sub 2 es igual a 80. De este modo, obtenemos la función posición que es S en función de T igual a menos 16T al cuadrado más 64T más 80. Respondiendo la pregunta A. Como ustedes ven, ahí tenemos la figura. Es una forma parabólica, un movimiento parabólico, donde la máxima altura que puede alcanzar es en el tiempo 2. Ustedes están viendo, 80 comienza cuando T es igual a cero. Respondiendo a la pregunta B. Utilizando la función posición que se encontró en el apartado A, es posible determinar el tiempo en que la pelota pega en el suelo. ¿Esto qué significa? Hay que resolver la ecuación cuando S en función de T es igual a cero. La posición es cero. Entonces, la función posición que es menos 16T al cuadrado más 64T más 80 va a ser igual a cero, porque la altura es cero. Resolviéndolo, factorizamos que sería menos 16 por T más 1 por T menos 5 igual a cero. Entonces, de acá nos da dos raíces. T es igual a menos 1 o T es igual a 5. Como T debe ser positivo, se puede concluir que la pelota golpea al suelo 5 segundos después de haber sido lanzada. Respondiendo la pregunta B. El problema anterior nos muestra cómo utilizar el cálculo para analizar problemas de movimiento vertical en los que la aceleración es determinada por una fuerza gravitacional. Ahora, ¿se puede utilizar una estrategia similar para analizar otros problemas de movimiento rectilíneo, vertical u horizontal, en los que la aceleración o desaceleración es el resultado de alguna otra fuerza? Eso se los deja a ustedes, señores estudiantes, para que puedan investigar y ahondar más sus conocimientos respecto a estos casos que estamos planteando. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.